Lo probaremos, lo probaremos, venga, tira, tira Jason que nos quedan pocas torres y esta de momento voy a hacer esta y seguiremos con la historia, no penséis que voy a estar todo el rato haciendo torres, pero claro, venimos a una isla nueva, hay pues todo un mapa por descubrir y hay que ir desbloqueándolo Vale, las cuerdas nos llevan a una zona más alta, veo por allí más, veo por allí más, veo por allí más Por aquí volvemos a subir La verdad es que esta torre está siendo fácil, mucho salto pero... Realmente está siendo sencilla Uff, ese salto, ese salto ¿A dónde voy yo ahora? No creo que tenga que bajar por allí Estoy viendo las escaleras que están por aquí No lo veo, eh No, no veo por dónde es, tío Sí Enrayados Eh, eh 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 Enrayados, tío prende lo que están, sabes qué, eso de ahí, pero...yo creo que en este lado ya hemos estado, ¿no? Ni idea Es el único camino que veo lógico Vale, es el único lógico porque era el camino Bien, subimos Y desbloqueamos ya esta torre Y nos olvidamos ya de las torres por un tiempo Las torres ya olvidadas por un tiempo Y a esto Vale, aquí Desbloqueamos la torre Y nos olvidamos de las torres por un tiempo Vale, mejor Por favor, vamos a hacer esto Torre desbloqueada Y nos vamos a ir Ahora si, hacemos un viaje rápido y nos vamos directos A la siguiente misión de la historia Que no se de que va a ir Pero bueno, vamos a ir a hacerla O sea, lo que sea, la haremos Torre radioactivada, perfecto Ahora son 14 de 18 Ahí lo tenemos Y tan solo nos quedan 4 Con esto Pues hemos despejado esta zona De forma regular Pero bueno Sí, está despejado Tendríamos que pillar también la torre esta de aquí Nos quedan 4 torres Ya iré haciendo yo las torres De momento vamos al campamento Romeo Y creo que es dentro del propio campamento O muy cerca del campamento Tenemos la misión A ver por donde nos lleva esto Lo que no sé Si tenemos los viajes rápidos ¿Puedo hacer un viaje rápido a... A Rook Island o no? Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Que sí puedo Hay un nuevo encargo de entrega Sí, bueno Pero eso ahí se va a quedar De momento Esperaba encontrar aquí Enemigos y tal Pero no, no hay nadie A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Que hay que matar a esta gente Matas sigilosamente Para que no te descubras Los corsarios Solo atacarán Si les provocas Vale, es decir que Tenemos que hacer esto Con calma, ¿no? Es decir que si matas Estos dos aquí Con toda la tranquilidad Pues no va a pasar nada Oye, me gusta este sigilo Me gusta este tipo de sigilo Sí Me parece muy interesante Mata tres VIP Y busca pruebas ¿Qué son tres VIP? Aquí tenemos a otro Ah, vale Estos son los VIP Vale, está bien saberlo Había otro por aquí No ha habido ninguno que suba, ¿no? No, el otro está aquí Vale, hay otro aquí ¿Por qué me hagas este, por favor? No pasa nada Por sacar la cámara, ¿no? Qué pasa, qué pasa este, tío Gritando E Lo voy a marcar Sí, he soltado a Dragon de Comodo He soltado a Dragon de Comodo Que provoque un poquito El pánico por aquí Eh, eh, eh ¿Por qué sale como si me estuviesen viendo? Qué pasa, que no les ha parecido bien Lo de Liberar a Dragon de Comodo Creo que por esta zona ya no queda ninguno Al principio diría yo que no queda ninguno por aquí ¿Esto es un VIP? ¿Y cómo subo? Tengo unas escaleras aquí, ¿no? Pues venga Subamos Y por aquí arriba debe haber Bueno, al menos hay uno No sé si habrá más Este es un pesado Por allí hay otro pesado No hay problema realmente con los pesados Hola, ¿qué tal? ¿Qué ganas? Voy a darme un vueltecito por aquí A ver si veo alguno más El VIP está allí A esta gente no tengo No tengo por qué matarlos Si lo pillase separado, sí Pero no están separados Aquí hay uno muerto Aquí hay un par ¿Cómo? Venga Ocúpate de tus asuntos Recluta, dice Pues venga 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 a mis asuntos Los dos pesados Yo voy a caer allí En principio no molestan Voy a tenerlo por aquí A ver si hay alguno más ¿Qué pasa? Eso quiero saber yo ¿Qué pasa? Pues esto pasa Ven para acá Ven para acá Que te esconda Yo creo que no hay ninguno más Me lo he jugado un poco con este Pero creo que no hay ninguno más La lista no está Pero esto es Una nota ¿Cómo va la cosa? Ven para acá Me han visto Me han visto estos Bueno Se ha intentado He visto los cadáveres Y me han disparado a mí Como podría haberle disparado A cualquier otro Porque a mí no me han visto matar Bueno Y os quedáis Adiós, adiós Que os vaya bien Que os vaya bien Que os vaya muy bien La verdad Yo me viro Yo me viro A mi siguiente objetivo De hecho Me podría haber pillado antes Pero He visto que había Descubierto un cadáver Y de hecho pues Vamos a intentar matarlo Vamos a intentar matarlo Antes de que Alerte a nadie Pero mola Mola esto Mola esto de sigilo Sigilo a medias Un sigilo a medias Esto de De la gente infiltrado Mola Me mola bastante Sam, me he visitado el templo Maté a los tres Nada La hoja es esquiva Esto me entristece Sí Pero he encontrado una nota Van a reunirse Dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores Estará allí Estoy feliz otra vez Tengo que ir a los campos Ir a los campos Vale He tenido que cortar un segundo Que me han llamado Pero estoy ya haciendo El viaje rápido Hacia el punto de la misión Eso en otro campamento Hay una torre No está en la zona descubierta Pero es que Me paso Me paso Me paso en serio Vamos a salir de aquí Porque la torre La torre La torre La torre es lejos La torre es lejos Vamos a hablar con Con Sam Vamos a reunirnos con Sam Y a ver que es el trabajito este Que tiene para Para Hoyt Me parece que no vamos a ganar La confianza de Hoyt Que vamos a ir ascendiendo En su ejército Y que lo vamos a acabar matando Me parece Una buena estrategia No sería la primera vez Que ocurra algo así Deiscom por ejemplo Eso me ocurre Que ocurrió así Los piratas Atacan los campos de cultivo De Hoyt Han plantado bombas Y debemos Desactivarlas Vale ¿Listo? No, este Venga, venga Si, si Sigo a Sam Sigo a Sam Hasta la bomba Se ha un poco Un poco flipado Un poco flipado Sin duda Ha habido una pelea Hoyt enviará a sus perros Para limpiar esto Bien Desactivaré la bomba Cúbrame Venga, venga Desactiva ¿Pero quiénes vienen aquí, tío? Son piratas, tío ¿Pero por qué vienen ¿Por qué vienen piratas aquí, tío? ¿Qué hace aquí, tío? ¿Qué hace aquí, este? Sí, sí, ya veo Se está caldeando Voy a quedarme fuera Tío, estos de los Molotov Son pesadísimos, de verdad Mira, qué pesados Los de los Molotov Los más pesados de la historia Vale Voy a quedarme fuera Porque Porque mirad cómo está todo Me estaba viendo Ah, que Sam ha salido Bueno, ha salido O ha tenido que salir, imagino Por el fuego ¿No? ¿Qué haces? Esperando, ¿no? Que Sí, sí Me parece que está esperando Para poder entrar Yo voy a esperar fuera Para que no se queme lo de adentro Y este pueda seguir desactivando No vamos a tardar mucho Activa, desactiva Yo voy a ir dando vueltas por aquí Está incendiando todo Ah, que hay más Pues busqué con más ¿La siguiente dónde? No lo sé Hola, ¿qué tal? Oye, quiero morir, tío Parece que Parece que hay uno aquí dentro, tío ¿Dónde está? ¿Arriba? Tío, se ve un enemigo en el mapa ¿Dónde está? Está Ahí arriba Uno menos Tío ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir, tío? ¿Te quieres morir? ¿Te quieres morir? ¿Qué le pasa a estos Que están aguantando tanto? Yo soy solo un poco más Yo aguanto, yo aguanto El único problema es que son Enemigos un poco inmortales No tal vez No me alejo No me alejo No me alejo Hostias Me mata Me mata Tío, lo que tarda en curar, de verdad Lo que tarda en curar es increíble El triángulo he impulsado y tarda muchísimo, tío Ya están muertos Venga, venga, muévete Muévete, Sam Tengo el RPG Cuarto Venga, venga No tenemos tiempo Yo no tiro Vamos a ver antes que tenía el RPG Le he dado Sam sin querer Venga, venga, venga Quieto, quieto, quieto Quieto que se está viniendo arriba Venga, para tu casa Me vas aquí dentro Sí Venga, venga, desactivarla Ya te protejo Vale, sí, sí Me estaba curando Explote todo Ya había uno Venga, 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 venga ¿Quién viene? ¿Quién viene? Venga, a ver quién viene con el fuego este que hay aquí No ve a nadie, eh Ojo, ojo, ojo Quiero cargarla Que si se acabó Habrá que matar a esta gente, ¿no? Venga, va a tu casa Espera Quedan dos Aparecen en mi mapa Uno Bueno Voy, voy Ya lo he helicóptero Tampoco hay soldado pesado Bien, listo La sacaré, la sacaré Vale, desactivando la situación Carganta profunda Ah, empezamos ya la siguiente misión Esto va bastante directo Sí, esto va bastante directo No, no lo critico No, no lo critico Pero Oye, lo comento Va bastante directo Esta parte de la historia Que Es bastante cercana ya al final Es bastante directa Y eso, pues Ni bueno ni malo Simplemente, pues eso sí Claro, al final se entiende, ¿no? Tampoco estás aquí libre para ayudar a la gente Aquí no hay gente a la que ayudar Aquí esto está controladísimo Por Hobbit y los Corsarios Al final es normal, ¿no? Tres puntos de habilidad Espérate Espérate Vamos a ponernos esto De moverse más rápido Abanchado Y reducir el ruido Al caminar y correr Y después me queda otro punto Me queda otro punto Por aquí no podemos mejorar nada Y por aquí es que no me interesa demasiado lo que hay A ver, corredor de fondo Corre más rápido Con L3 de forma indefinida Para estabilizar la mira Pues ese mira Ese igual sí que me gusta Seduce el daño sufrido por caídas Disparar una metralladora fija más tiempo Pero voy a poner esta mejora Y lo de la tirolina Mira, la tirolina puede estar bien Lo de estabilizar el arma más tiempo Nos puede venir bien para francotirador Vamos a movernos a 300 metros No hay vehículo por aquí No sé si hay vehículo o no Pero es que no sé si hay vehículo o no Porque no tengo el mapa Entonces igual hay Pero igual no Esto es un puesto, tío Vamos a ver si puedo hacer el puesto Es una zona restringida Los corsarios te atacarán en cuanto te vean ¿Qué dicen? ¿Es serio? Entonces me voy Me voy, tío Qué fail No te dejan hacer los puestos Como la misión de antes, ¿no? Que no me atacaban A no ser que me viesen matar O bueno, o que se imaginasen Que había sido yo Porque Más allá de una imaginación No podían saber que había sido yo Bueno, a ver Que yo había llegado el último ahí Y de repente han aparecido muertos Sí Podría haber sido cualquiera Podría ser una coincidencia En fin Vamos a movernos para allá Y Vamos a movernos por aquí Y la zona de misión Que está aquí Aquí ya Estamos aquí delante Guardando Sí, sí, guárdame Guárdame Este es el sitio Debo conseguir fotos de los cabecillas Acércate al campamento minero Desde el río Vale Sin caerte, Jason, por favor Piénsate Piénsate Lo único bueno que tienen Las jeringuillas médicas Estas son La velocidad de uso Porque con la curva normal Realmente cubro Cubro bastante Para seguir el incognito No dejes que te vean Actuar de forma agresiva Vale Simple, ¿no? Vamos a subir aquí Entra en el campamento Sin activar la alarma Voy a marcarlos Voy a marcarlos Que nunca se sabe Por aquí Por aquí hay otro par Por ahí ya no veo nadie No tengo por qué matarlos ¿No? En principio Así que no sé cuánto Me pueden llegar a molestar Es que a ver Podría haberle hecho Una eliminación doble A estos dos, ¿eh? Pero estos dos Que estaban aquí En el otro lado Yo creo que me veían Yo creo que podría Coger y eliminarlos, ¿eh? Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo No necesito la experiencia Bueno, a ver Si sigo consiguiendo experiencia Podría ya seguir Consiguiendo puntos de habilidad Y podría seguir mejorando Pero no lo veo tan necesario Yo creo que ya Las habilidades que me interesaban Están puestas A ti sí te voy a matar El tráqueo abandonado A ti sí te voy a matar Lo siento Pilla, pilla el dinero Que no viene mal nunca Y vamos Sacan una foto de la reunión ¿Qué ha pasado aquí, tío? Me he perdido, ¿eh? Me he perdido No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que tengo que hacer una foto a esto Sabía que tenía que bajar, tío Vale, ahora, joder Es la lista de conspiradores Tengo que hacerme con ella Debo hallar algo para volar esa camioneta Y que no escape Encuentro un lanzacohetes Si vuelo subo 4x4 Yo tengo un lanzacohetes Hola, ¿qué tal? Buenas Pues yo ya tengo un lanzacohetes ¿Desde dónde lo vuelo? El 4x4 Bueno, no sé si tengo que venir por aquí, ¿eh? Vamos a ver Voy a intentarlo Hostia, ¿me ha visto desactivar la alarma? ¿Qué dices, tío? ¿Me ha visto desactivar la alarma? ¿Quién me ha visto desactivar la alarma? ¿Pero qué estás haciendo? Pues no lo he estado viendo Lo que estoy haciendo Eh... Matadme O que se acabe el tiempo Que se acabe el tiempo, mojar Y se ha fallido, ¿no? Me han matado Me he dejado matar Sí, me he dejado matar Vamos a ver ¿Cómo he llegado hasta allí? Me he dejado matar Es que no sé cómo llegar hasta allí ¿Lo he desactivado la alarma? Pues no sé que me ha visto desactivar la alarma, la verdad No sé Es que he visto la alarma ahí Y he dicho Bueno, es activo Y no No, no, no No ha colado eso Eh, sí Tienes que hacerte con ella Vale Para la vista de conspiradores Tienes que hacerte con ella ¿Debo hallar algo para volar esa camioneta y que no escape? Sí, sí, no Si algo tengo Algo tengo que sea el RPG Vale La cosa es La cuestión es ¿Cómo llegar Hasta donde queremos llegar? No sé cómo llegar hasta allí, tío Usan la tirolina por ahí Pero no quiero usar esa tirolina Pero no me subo, tío Por ahí arriba ¿Qué hace este? No entiendo nada, eh No entiendo nada Tío, no me voy a pasar, joder ¿Por qué? ¿Por qué ha venido esa por mí? ¿Por qué iba corriendo? Me van a matar Me van a matar ¿Por qué? A ver ¿Cuál es la razón Por la que ha empezado Este tío a Por la que me ha detectado Digamos ¿Por qué? ¿Por correr? Por correr no puede ser Porque iba corriendo antes también No, no lo entiendo De verdad os digo No lo entiendo Debo hallar algo Para volar esa camioneta Y que no escape Voy corriendo Por aquí voy corriendo Y no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Que tengo que pegarle con el RPG desde aquí? No creo que tenga que pegarle con el RPG desde aquí ¿Cómo que eres mío? ¿Cómo que eres mío? ¿Pero qué le pasa a este? ¿Pero por qué me ataca a este? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Os juro Os juro que no lo entiendo Estoy pensando Estoy pensando ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué me ve ese? ¿Por qué yo ya no puedo ir por esa zona? Es que no lo entiendo No sé si es porque no puedo ir por esa zona No entiendo nada ¿Y cuál es la solución? Pegarle Dispararle con el RPG desde ahí ¿Cuál es la solución? Si alguien me lo va a explicar Les he disparado, ¿no? Están muertos A ver el fuego A ver el fuego A ver el fuegocito ahora Voy a matar a esta gente Voy a ponerme así a matar a esta gente No me pone misión fallida porque me detecten ni nada Joder, me he caído, tío Me he caído Me he caído Me he caído No me van a matar aquí abajo Pero tampoco sé Oye, igual esto era una solución Igual esto era una solución El jefe pirata ha huido del cañón con las pruebas No, 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 no mientas No ha huido del cañón con las pruebas Porque yo he destrozado el camión ¿Vale? No, no, no me cuentes historia ¿Sabes? ¿Qué historia? ¿Por qué no? No sé qué tengo que hacer Es que no Quiero que esta misión no está bien hecha En serio Quiero que esta misión no está bien hecha ¿Qué tengo que pegarle? ¿Con el RPG desde aquí? ¿En medio? ¿Por qué cuando intento Llegar hacia la zona del puente De repente me detecta uno No me deja de ir por ahí Estos dos debería Debería matarlos No por nada Debería matarlos Una cuestión de Que No tardaré a este Vale Tenía que destruir las dos camionetas No solo una Vale Quieto, quieto, quieto Vale, vale, vale Agacha, agacha Pero que esta gente aguanta demasiado A ver Hay que ir con cuidado con esta gente Cuérdate, cuérdate Vale La lista por lo menos ya está allí quieta Ya es cuestión de ir matando a los que haya por ahí Vamos a usar la tirolina No sé si hay alguno por aquí Espero que no Te puedes enganchar Gracias Te había rayado eso Fuera la alarma Aunque ya no estaba sonando Estos han aparecido ahora Estos estaban preparados para aparecer ahora No sé si hay alguno por aquí No sé si hay algún otro 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 No sé si hay algún otro